¿Cuál es el estatus de cómo estarán operando? Y también esta que incluso se publicó en Compraned, en todos los medios oficiales, etc., y que no haya habido quejas, yo creo que eso también es algo que habla bien de la dependencia. Eso es muy adecuado. Y sí me gustaría saber qué va a pasar en estos días de aquí al 11, por favor.